Música Hoy no más, y hoy no más, que bonito, muy bonito, baile Eso, un vestido mentiroso, compadre Música Y eso, fíjalo Saludos para el falcojo, mucho días, hombre, compadre Saluditos, fíjalo, bueno, buena vista Y arriba, San Luis Potosí Gente bonita de San Luis Potosí Y Edigiria Nacho Nuevo Y Edigiria Saludos a Mósico Siento Y Echel Ingeniero, que soy lo bonito, oído Oído más Oído, oído Oído Y arriba, todo como el ritmo Música 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 y hoy nomás compadito y le seguimos bailando hoy nomás nos vamos con otro un poquito sabrosón te cargo por ahí compadre te suena la cervecita para que me ha desesperado para que me ha desesperado te suena la cervecita yo prefiero un tequilita que es lo mejor para luchado que es lo mejor para luchado que es lo mejor para luchado te quita que reque que reque que reque que reque ahí está lo cual cual es el mejor licor el vino y el agua ardiente el vino y el agua ardiente cual es el mejor licor yo digo que el agua ardiente por riqueza el borrachador que es borracha el presidente también al gobernador que reque que reque que reque si has ganado un 10 barrilito oiga más que reque que reque que reque me encontré con la huesuda me dijo la testaruda no bebas el agua ardiente vas a morir de una cruda que amarga será tu suerte que reque que reque que reque que reque que reque y arriba el bicho acá guerrero compadre y zapatines en la mañola de Houston andaba de comerciante andaba de comerciante en la mañola de Houston andaba vendiendo oro y que me dechan el guante ay pobrecito que reque por eso de traficante que reque que reque que reque que reque que reque que reque y y ¡Gracias!